Hoy quiero tomar, hablar, conversar sobre un tema que creo que es muy importante que es acerca de lo que es el opinar diferente y el tener perspectivas diferentes que es lo que van a hacer que realmente se pueda nutrir nuestro pensamiento colectivo nuestra sociedad que pueda evolucionar. Es evidente que todos los seres humanos percibimos el mundo de una manera diferente, distinta, ya que la visión interna tanto en la visión como en la introspección o percepción nunca va a ser la misma incluso para un mismo objeto. Vamos a poner, por ejemplo, si vemos estas pitas que tenemos aquí en este entorno tan impresionante, puede ser la misma pero con una perspectiva diferente es decir, si yo la veo desde aquí, otra persona que la vea desde el otro lado va a ser el mismo objeto pero percibido de una manera diferente. También es importante en estos momentos poder explicar que el que uno tenga una perspectiva diferente no quiere decir que sea mejor o deje de ser o sea peor que el otro. Lo que es muy importante muchas veces es tratar de evitar los malos entendidos tan frecuentes y tan comunes en las comunicaciones. Yo me dedico al tema de la publicidad y realizo una labor comercial bastante intensa. Realizar esta labor comercial va a estar bastante intensa pues tengo miles de clientes afortunadamente y mi trabajo me permite el poder intercambiar puntos de vista y transmitir una información, interactuar con mucha gente. Cuando uno dice una cosa y el otro entiende otra es cuando surgen los malentendidos. Entonces estos malentendidos generan muchas veces conflictos y estos conflictos crean fricciones y crean también, además de que crean fricciones, crean también desacuerdos y desavenencias. Es tan importante la comunicación y el uso adecuado de las palabras más de lo que nosotros podamos creer en un momento dado. Yo a través de como usuario de internet como usuario del facebook por ejemplo compruebo muchas veces pues o me sorprende mejor dicho muchas veces los comentarios que van dejando en diferentes muros, incluso en los blogs como en los que publico yo cuando uno dice una cosa y a lo mejor se entiende algo totalmente diferente. Bueno, como saben no tengo, nunca uso un guión previo, no creo que sea necesario un guión previo hay algunos proyectos que queremos hacer en conjunto con otras personas para editar los vídeos hacer una especie de performance también por llamarlo de alguna manera pero bueno esto es lo que tenemos. Aquí tenemos un caracol de chapa que prácticamente es un fósil viviente que se da mucho en esta zona de Almería. Es un privilegio desde luego poder disfrutar de este entorno tan bello entorno y compartir un rato con todos ustedes. Lo que decía que es tan importante el uso de las palabras es tan importante y veo muchas veces como se utiliza la palabra lucha para referirse a trabajo. El trabajo no siempre se tiene que estar asociado al al factor económico. Trabajar por algo es cuando trabajamos y hacemos algo para dar dando forma y creando creando algo. Sin trabajo no se consigue absolutamente nada. El trabajo no es algo negativo. El trabajo es algo positivo. Siempre dicen, hay gente que le pregunto ¿cómo estás? Pues aquí luchando con la vida y yo les digo y en vez de luchar ¿por qué no la haces tu amiga? La lucha siempre significa una confrontación y las confrontaciones desde luego a nadie nos interesan y no trae nada positivo. Esa palabra igual que la palabra culpa la tenemos demasiado arraigado en este arquetipo de sociedad y de pensamiento en el que nos desenvolvemos. Es tan importante reflexionar sobre el uso de las palabras porque las palabras porque las palabras van a crear, aunque muchos no sean conscientes de ello o no crean en esto, van a crear nuestra realidad. Y en la realidad será mejor o peor dependiendo de varios factores. Sobre todo el de la imaginación sobre todo de la imaginación, la creatividad, el sentimiento, el sentir que realmente podemos conquistar y hacer todo lo que, no todo, porque tampoco, sino sería caer en el hedonismo, en el hedonismo, en el, no es hedonismo, perdón, en el en la egolatría de que todo se puede conseguir. No, no todo se puede conseguir, pero a lo mejor casi todo y sobre todo podemos conseguir lo que hemos venido a hacer a este mundo, que sobre todo en este nivel de nueva conciencia en el que se está dirigiendo nuestra sociedad global es en ser felices y ayudar a que otros también lo sean viviendo en un mundo de prosperidad, de paz, de alegría, de amor, como en el que no, en el que en el que vivimos. Es tan importante el uso de las palabras que muchas veces se dicen a mí dame armas para hacer algo. No se trata de armas, se trata de herramientas. Y ya para concluir solo deciros que no la mayor herramienta, si no la mayor arma, perdón, si la mejor herramienta de las cuales disponemos nosotros los seres humanos, la gente racional, es el pensamiento. O sea que os invito a todos vosotros a que uséis el pensamiento de una manera constructiva. No os toméis que seáis, como dice en los cuatro acuerdos, sed impecable con vuestras palabras, fundamental. No os toméis nada personal, ni siquiera un insulto, aunque sé que es difícil a veces cumplir esto, pero tratemos de llevarlo a la práctica. Bueno, pues aquí escuchando las gaviotas nos vamos a despedir disfrutando de esta inmensa belleza y este espectacular entorno que es donde afortunadamente descubrí esta tierra ya hace algunos años. Hace casi cinco años, que cumpliría el próximo mes, decidí ir en pos de un objetivo, decidí arriesgar y bueno, aquí estamos contribuyendo modestamente a que esta sociedad en la cual participo sea aún mejor haciendo lo que más quiero, haciendo lo que más me gusta y sobre todo, trabajando con honestidad, entusiasmo y creatividad. Bueno amigos, muchas gracias.